5 Moana captados en cámara y vistos en la vida real Sé que muchos de nosotros ha oído hablar de Moana quien en esta ocasión es nuestra protagonista, Moana desde muy pequeña sintió una gran fascinación hacia el mar, pero debido a que sus padres eran muy estrictos con ella por ser la hija del jefe de su isla, esta tiene muchos deberes que cumplir por el título que le dieron como princesa y siguiente jefa de la isla, ella solo quería disfrutar del mar como los demás, es por esto que le gustaba mucho más estar con su abuela, la cual tenía un espíritu y corazón libre, que estar encerrada cumpliendo deberes que a ella no le gustaban, pero las cosas cambian cuando ella conoce la historia de su pueblo y como estos antes eran buscadores de islas, y ahí es cuando con ayuda de su abuela, Moana decide ir en busca de un semidios conocido como Maui, es con ayuda de este semidios Moana puede salvar a su isla de que acabe destruyéndose, y es por esto que hoy veremos 5 Moana captados en cámara y vistos en la vida real. Número 1. Un joven el cual estudia los mares como oceanógrafo, hizo un descubrimiento realmente impactante, pues este cuenta que cuando se encontraba de excursión estudiando unas partes del mar del pacífico, debían investigar la vida marina y los animales que se encontraban sobrevolando unas islas cercanas, es entonces que para poder ver la isla más de cerca, pusieron en vuelo a un dron especial, y lo que grabó fue realmente increíble, pues en el video podemos observar a una joven, la cual si la vemos bien nos recuerda mucho a Moana, muy curioso decidió seguirla, pues esto era realmente increíble, sobre todo por el parecido abrumador que tenía con Moana, la podemos ver cantando y disfrutando del mar y de la vegetación que tenía la isla. Número 2. Ahora tenemos un caso muy especial pues, un joven que se encontraba caminando por las calles de un pueblo un poco alejado, todo iba muy normal ya que este acostumbraba en dar muchos paseos y visitar muchos lugares nuevos y misteriosos, realmente le gustaban las cosas paranormales, como leyendas cuentos y mitos, es por esto que le gustaba siempre ir a lugares que no mucha gente acostumbra ir y que sean realmente alejados, cuando este decidió admirar la vista del lugar, se dio con la sorpresa, de que cerca de un árbol se encontraba una joven la cual se le hacía un tanto conocida, al acercarse se sorprendió pues se trataba de nada más y nada menos que de Moana en la vida real, si no me crees míralo con tus propios ojos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Número 3. Una joven doctora y científica se encontraba estudiando y conviviendo con un pueblo muy alejado, dentro de una isla remota, esta convivió y aprendió sus costumbres y al terminar con su trabajo y entregar su informe sobre los descubrimientos, todos quedaron realmente muy impresionados, pues al terminar ella sacó unos videos que había grabado como recuerdo. En este se veía a una joven la cual tenía un parecido realmente increíble a la protagonista de la película de Moana, a lo que el público al enterarse rápidamente dijeron que se trataría de Moana en la vida real, sea verdad o mentira tú tienes la última palabra. Número 4. Ahora tenemos la historia de un sujeto, que nos cuenta como un día en el que salió de paseo vivió una experiencia realmente sorprendente, este nos cuenta que cuando él y su familia decidieron salir de paseo a un parque muy rústico, este explica que cuando llegó se dio con la sorpresa de que había alguien entre las plantas de ese lugar, cuando este se acercó más se dio cuenta que se trataba de nada más y nada menos que de Moana, es entonces cuando la podemos ver cantar y hasta vemos que tiene la misma ropa de Moana, todos se encontraban realmente sorprendidos, por esto es que lo grabaron y afirmaron que se trataba de Moana en la vida real, si no me crees míralo con tus propios ojos. Música 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 Número 5. Por último tenemos un hecho difícil de creer, pues un hombre pescador, relata que al terminar su hora de pesca decidió tomar un descanso en la orilla, tanto fue su cansancio que este se quedó dormido, pero cuando despertó vio algo que lo dejaría marcado, pues justo a las orillas del mar se encontraba una joven muy linda que rápidamente le recordó a Moana de la película, es así que este tomó rápidamente su celular y silenciosamente empezó a grabarla, realmente tenía un parecido abrumador a Moana, es por esto que cuando el señor lo subió a sus redes sociales, la gente no dudaba en afirmar que se trataba de Moana en la vida real. Música 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 Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos, nos vemos en la próxima. Música